Bienvenidos amigos de lecturas a blanco y negro a una nueva sesión de lectura del olvido que seremos de Hector Abad Faciolince nuevamente me encuentro aquí grabando en un calor insoportable les pido nuevamente disculpas si escuchan algunos ruidos de motocicletas, ladrillos de perros, música, puertas abriéndose la verdad es que donde, ahí acaba de pasar una por ejemplo, donde me encuentro instalado ahora es difícil poder tener un momento de silencio para la lectura si me pusiera yo a esperar momentos en los cuales tuviera la tranquilidad para hacerlo entonces esperaría pero la verdad es que mañana o tarde o noche siempre hay ruido entonces como yo sé que lo que hacemos es convocarnos en torno a las palabras y nos dejamos llevar por el libro en mi caso no me importa el mundo exterior porque me interesa ese mundo planteado por la novela y mira que en este caso vamos a iniciar con un título que dice ahí guerras de religión y antídoto ilustrado hasta donde veníamos de la lectura habíamos conocido como esa infancia de lo que ha sido el recuerdo de Héctor Abad Faciolince con su padre la forma de su familia, la forma de ser de sus hermanas y la forma de ser de su mamá nos damos cuenta de esa Antioquia religiosa, de esa Antioquia que va en contra de los ideales del padre porque son más humanos, más razonables porque lo que está fuera del orden establecido por la religión pues no es apoyado por el pueblo en una narración bastante emocional, bastante real y sencilla diría yo porque la verdad es que Héctor Abad no tiene un estilo narrativo muy elaborado no porque no pueda ser un escritor de elaboración alta sino que yo creo que este libro fue tan emocional y tan, como decirlo mejor dicho, en este libro lo que hace es plantear yo creo, o a mi modo de leerlo escribir, plantear su historia tal cual como la recuerda por eso creo que se abstiene quizá de ciertos modismos en la metáfora en los epítetos, en las voces narrativas en jugar con la estructura, bueno, en fin sino que sigue con esa carga emotiva de lo que fue su vida para no más palabrerías y con el afán de iniciar esta lectura seguir con este recorrido porque apenas llevaremos el 30% leído del libro vamos a dar inicio entonces a la lectura del capítulo número 13 algunos decenios antes un eximio filósofo alemán había anunciado la muerte de Dios pero a estas remotas montañas de Antioquia todavía no había llegado la noticia con un retraso de más de medio siglo Dios agonizaba también aquí o algunos jóvenes se rebelaban contra él y trataban de demostrar con escándalos los poetas nadaístas por ejemplo hacían colecciones de hostias consagradas y tiraban pedos químicos en los congresos de escritores católicos que al omnipotente le tenía sin cuidado lo que ocurría en este valle de lágrimas pues los rayos de su ira no castigaban a los réprobos ni los favores de su gracia llovían siempre sobre los buenos yo sentía como si en mi propia familia se viniera librando una guerra parecida entre dos concepciones de la vida entre un furibundo Dios agonizante a quien se seguía venerando con terror y una benévola razón naciente o mejor entre los escépticos a quienes se amenazaba con el fuego del infierno y los creyentes que decían ser los defensores del bien pero que actuaban y pensaban con una furia no pocas veces malévola esta guerra sorda de convicciones viejas y convicciones nuevas esta lucha entre el humanismo y la divinidad venía de más atrás tanto en la familia de mi mamá como en la de mi papá mi abuela materna provenía de una estirpe de godos rancios y de recatadas costumbres cristianas su padre José Joaquín García que había nacido a mediados del siglo XIX y muerto a principios del XX era un maestro de escuela que redactaba artículos con el seudónimo de Arturo y había escrito las magníficas crónicas de Bucaramanga además de fungir como presidente del directorio conservador cónsul honorario de Bélgica y vicecónsul de España dos de los hermanos de mi abuela eran curas el uno obispo y el otro monseñor uno más tío Jesús había sido ministro en tiempos de la hegemonía conservadora y el más joven fue cónsul plenipotenciario en la Habana durante decenios y todos habían jurado fidelidad al glorioso partido de sus mayores el de la tradición, la familia y la propiedad pese a estos orígenes y quizá por eso mismo pues siempre le molestó la excesiva rigidez moral de sus hermanos que se escandalizaban ante cualquier innovación en los usos del mundo mi abuela se había casado con Alberto Faciolince un liberal de buen humor y mente abierta con quien fue feliz poco tiempo pues a los cuatro años de matrimonio con mi mamá que apenas empezaba a hablar el liberal había sido llamado a la presencia de Dios que aún no había muerto con una muerte súbita, accidental en una carretera cerca de Tuitama que como ingeniero civil estaba construyendo en el departamento de Boyacá con ese ancestro semita que no se nos sale en las creencias religiosas pero sí en las costumbres al poco tiempo un hermano de Alberto Wenceslao Faciolince tomó por esposa la viuda de su hermano el ingeniero este Wenceslao era un abogado de mal genio juez en Girardota que lo primero que decía levantarse todos los santos días era esta frase este es el despertar de un condenado a muerte a mi abuela nunca fue feliz con él pues no se le parecía a su adorado hermano ni en la cama ni en la mesa los dos sitios más importantes de una casa y mi mamá que desde entonces soporta mal a los abogados y me transmitió este mismo prejuicio acabó matándolo sin querer queriendo al ponerle por accidente una inyección contraindicada para los débiles de corazón veinte años más tarde mi mamá a pesar de haber sido educada por el señor arzobispo con las reglas del catecismo más estricto repitió la historia de su madre mi abuela como soltando de nuevo las amarras las ansias de liberarse del antiguo yugo pues se casó una vez más con otro radical alegre papá en un impulso de libertad para buena parte de su familia especialmente para tío Jesús el ministro este no había sido un matrimonio conveniente pues que una muchacha de origen conservador se casara con semejante liberal era como una alianza entre montescos y capuletos creo ver en la mente de mi abuela Victoria y también la de mi mamá una cierta conciencia atormentada por la contradicción de sus vidas la abuela y mi mamá siempre fueron por temperamento profundamente liberales tolerantes avanzadas para la época sin una brisna de mojigatería eran alegres y vitales partidarias del gozo antes de que nos coman los gusanos patialegres coquetas pero tenían que ocultar este espíritu dentro de ciertos moldes externos de devoción católica y pacatería aparente mi abuela en abierta contradicción con sus hermanos sacerdotes y políticos del partido conservador había sido sufragista y hasta decía que uno de los días más felices de su vida fue cuando a mediados de siglo un militar de supuesto talante totalitario pues lo contradictorio aquí no son solo las familias sino todo el país estableció el voto femenino pero al mismo tiempo no podía librarse de su educación a la antigua y así trataba de compensar su liberalismo de temperamento con un exceso de muestras exteriores de fervor y adhesión a la iglesia como si se pudieran salvar las formas y de paso su alma a fuerza de los rutinarios rosarios que rezaba y de los ornamentos que cosía para los curas jóvenes de las parroquias pobres algo muy parecido le ocurría a mi mamá que fue una feminista anteliterán y muy atractiva no en la teoría del feminismo sino en su práctica cotidiana como lo demostró al imponerle a mi papá liberal ideológico pero conservador en la vieja concepción patriarcal del matrimonio su idea de abrir un negocio propio pagarles a dos muchachas por los oficios domésticos y ponerse a trabajar en una oficina lejos de la tutela económica y del ojo vigilante del marido además en los últimos años incluso la sólida roca de la unanimidad religiosa de su familia inamovible al parecer desde los tiempos de la conquista se había roto así como la carrera militar va por familias y la periodística y la política y a veces también la literaria así mismo en la familia de mi mamá lo que les venía por sangre eran las vocaciones sacerdotales pero dos primos hermanos de ella René García y Luis Alejandro Currea educados en los principios más rígidos del catolicismo tradicional aunque se habían ordenado según la costumbre de sus ancestros al cabo de poco tiempo habían terminado de curas rebeldes situados en el ala más izquierdista de la iglesia dentro del grupo de la teología de la liberación claro que esa misma generación había dado también un fruto del otro extremo pues un primo más Joaquín García Ortoñez se había ordenado y había resultado ser el párroco más reaccionario de toda Colombia que no es poco decir en premio a su celo retardatario a su oposición furibunda a todo cambio y como herencia de Monseñor Huiles un obispo para el cual matar liberales era pecado venial había sido nombrado obispo y recibido la diócesis por tradición más conservadora del país la de Santa Rosa de Osos de los dos curas rebeldes el uno trabajaba en una fábrica como obrero para despertar la conciencia dormida del proletariado y el otro organizaba invasiones de tierras en los barrios pobres de Bogotá desobedeciendo abiertamente a las jerarquías de la iglesia yo recuerdo una noche en que con mi mamá y mi papá fuimos a la cárcel a llevarles unas cobijas a René y a Luis Alejandro a quienes habían metido presos en la aladera y se morían de frío en una escuálida selva acusados de rebelión junto con otros curas del grupo Golconda que era un movimiento cercano al pensamiento de Camilo Torres el cura guerrillero y que tomaba en serio aquella recomendación del concilio que aconsejaba la opción preferencial por los pobres desde esos días yo comprendí que también dentro de la iglesia se estaba librando una guerra sorda y que si en mi casa y en mi cabeza había muchos partidos en pugna afuera las cosas no eran muy distintas algunos de estos curas rebeldes de las comunidades de base además de oponerse al capitalismo salvaje estaban en contra del celibato sacerdotal apoyaban el aborto y el condón y más tarde estuvieron de acuerdo con la ordenación de las mujeres y el matrimonio homosexual por el lado parterno las cosas no eran tampoco más nítidas mi abuelo antonio quien había nacido en el seno de una familia también goda y apegada a la tradición la de don abad uno de los tres supuestos blancos de jericó los únicos con derecho a llevar el título de don se había atrevido a ser el primer liberal de la familia en más de un siglo de recuerdos y había tenido que enfrentarse a su propio suegro bernardo gómez que había sido oficial del ejército conservador en la guerra de los mil días y más tarde senador y de los más recalcitrantes por este mismo partido siendo coronel había combatido contra el general tolosa liberal de quien la abuela de mi papá decía que era tan malo que mataba a los conservadores en el mismo vientre de sus madres mi abuelo para escapar de la órbita conservadora de su familia y de la iglesia se había hecho mazón como un modo de afiliarse a una corporación de mutua ayuda alternativa a la iglesia que practicaba el mismo tipo de clientelismo con sus afiliados a raíz de unas disputas de tierras que tuvo con unas primas y para alejarse de las habladurías críticas y chismes de la familia había jurado sacarse toda la sangre transfundirse con otra y cambiarse el apellido Abad por el de Tangarife que le sonaba menos judío y más árabe amenaza burlesca que jamás cumplió años después el abuelo durante la violencia de mediados de siglo sería amenazado por los godos chulavistas que en el norte del valle estaban matando a los liberales como él don Antonio se había trasladado a la población de Sevilla con toda la familia en la crisis económica de los años 30 el viaje a caballo con doña Eva mi abuela embarazada y con él atormentado por una úlcera péptica había sido un martirio de días que mi papá recordaba como un éxodo bíblico con llegada feliz a la tierra prometida el valle del cauca una región donde no existía el diablo allí el abuelo después de muchos sacrificios con el sudor de su frente había llegado a ser notario y había logrado amasar nuevamente una cierta fortuna representada en fincas de café y de ganadería en Sevilla había hecho mi papá casi todos sus años de colegio él había salido de Jericó mientras cursaba tercero de primaria pero al llegar a Sevilla el abuelito le dijo que habían conversado tanto en el camino y que su hijo era tan inteligente que podía matricularlo en quinto y así lo hizo en Sevilla terminó sus años de primaria y secundaria durante el bachillerato en el liceo general Santander se hizo buen amigo del rector del colegio un célebre exiliado ecuatoriano que había sido varias veces presidente de su país el doctor José María Velasco Ibarra y mi papá siempre declaró que este había sido una de sus más importantes influencias políticas y vitales sus amigos de la primera juventud eran también bayunos de Sevilla pero en los años de la violencia de mediados de siglo se lo fueron matando a todos uno por uno por liberales cuando mi papá después de estudiar medicina en Medellín y de especializarse en Estados Unidos volvió a Colombia y empezó a trabajar en el ministerio de salud como jefe de la sección de enfermedades transmisibles toda su familia vivía aún en Sevilla siendo presidente de Colombia al conservador Ospina Pérez mi papá tuvo la idea del año rural obligatorio para todos los médicos recién graduados y redactó el proyecto de ley que convirtió en realidad esta reforma casi al mismo tiempo en la misma Sevilla y a principios de la violencia empezaron a caer asesinados sus mejores amigos de juventud sus compañeros del liceo general Santander a raíz de estos crímenes pero sobre todo después de la trágica muerte de uno de sus cuñados el esposo de la tía Inés Olmedo Mora que se mató mientras huía de los pájaros del partido conservador mi papá y el abuelo resolvieron que había que abandonar Sevilla y refugiarse en Medellín donde la ola de violencia era menos aguda don Antonio tuvo que malvender lo que había amasado en más de 20 años de trabajo y volver a Antioquia a empezar de nuevo con más de 50 años de edad mi papá después de renunciar a su puesto en el ministerio de salud con una carta furibunda y en su tradicional tono de conmoción romántica donde decía que no iba a ser cómplice de las matanzas del régimen conservador tuvo la suerte de que lo nombraran en un cargo de asesoría médica para la organización mundial de la salud en Washington Estados Unidos ese exilio afortunado lo salvó de la furia reaccionaria que mató a 5 de sus mejores amigos del bachillerato y a 400 mil colombianos más desde este tiempo mi papá se declaraba un sobreviviente de la violencia por haber tenido la fortuna de estar en otro país durante los años más crudos de la persecución política y las matanzas entre liberales y conservadores la ebullición y las tensiones ideológicas continuarían también en la generación de los hijos de mi abuelo Antonio y después en sus nietos pues entre ellos si mi papá le había salido de un liberalismo mucho más radical que el suyo de corte socialista y libertario otro de sus hijos mi tío Javier acabó siendo ordenado en Roma como cura del Opus Dei la orden religiosa más derechista del momento esa que en contradicción con el concilio parecía haberse inclinado por una opción preferencial por los ricos esta lucha entre la tradición católica más reaccionaria y la ilustración jacobina aunada a la confianza en el progreso guiado por la ciencia se seguía viendo en mi propia casa por ejemplo quizá a raíz de la influencia dejada por la gran misión durante todo el mes de mayo el de la virgen mis hermanas las muchachas la monjita y yo hacíamos procesiones por todos los rincones de la casa poníamos una pequeña estatua de la virgen del perpetuo socorro que tío Joaquín le había traído a mi mamá de Europa encima de una bandeja de plata sobre una carpeta de crochet la rodeábamos de flores cortadas en el patio y con velas y cantos que la monja entonaba el 13 de mayo la virgen maría bajo de los cielos a coba de iría ave 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 maría ave 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 maría recorríamos los corredores y todos los cuartos de la casa con la santísima virgen en andas donde entraba la virgen no penetraría nunca satanás y por eso emprendíamos cada semana la procesión desde el fondo detrás del lavadero y el extendedero de ropas donde estaban los cuartos del servicio el de Emma y Teresa y el de Tata luego el aplanchadero la cocina la despensa el costurero el rincón chino la sala el comedor y finalmente uno por uno los dormitorios del segundo piso el último cuarto que se visitaba otra vez abajo después del garaje y la biblioteca era el del doctor Sanders que era protestante pero nadie lo veía por eso con malos ojos aunque la hermanita Josefa soñaba con poderlo convertir a la única fe verdadera la religión católica apostólica y romana yo participaba en esas procesiones pero por las tardes mi papá contrarrestaba con la enciclopedia y con sus palabras y lecturas mi adiestramiento diurno como en una lucha sorda por apoderarse de mi alma yo pasaba de las tenebrosas cavernas teológicas matutinas a los reflectores iluministas vespertinos a esa edad en que se forman las creencias más sólidas las que probablemente nos acompañarán hasta la tumba yo vivía azotado por un vendaval contradictorio aunque mi verdadero héroe secreto y vencedor era ese nocturno caballero solitario que con paciencia de profesor y amor de padre me lo aclaraba todo con la luz de su inteligencia al amparo de la oscuridad el mundo fantasmal oscurantista alimentado durante el día poblado de presencias ultrarreales que intercedían por nosotros ante dios y territorios amenos o terribles o neutros del más allá se convertían las noches para mi descanso en un mundo material y más o menos comprensible por la razón y por la ciencia amenazante sí pues no podía dejar de serlo pero amenazante solamente por las catástrofes naturales o por la mala índole de algunos hombres no por los intangibles espíritus que poblaban el universo metafísico de la religión no por diablos ángeles santos ánimas y espíritus extraterrestres sino por los palpables cuerpos y fenómenos del mundo material para mí era un alivio dejar de creer en espíritus ánimas en pena y fantasmas no tenerle miedo al diablo ni sentir temor de dios y dedicar mis ansias más bien a cuidarme de las bacterias y de los ladrones a quienes al menos uno se podría enfrentar con un palo o con una inyección y no con el aire de las oraciones ve a esa misa tranquilo para que tu mamá no sufra pero todo eso es mentira me explicaba mi papá si hubiera dios de verdad a él le tendría sin cuidado que lo adoraran o no ni que fuera un monarca vanidoso que necesita a que sus súbditos se le arrodillen además si de verdad fuera bueno y todopoderoso no permitiría que ocurrieran tantas cosas horribles en el mundo no podemos estar completamente seguros de si hay dios o no y tampoco podemos estar seguros de que dios en caso de existir sea bueno o al menos bueno con la tierra y con los hombres quizá para él nosotros seamos tan importantes como los parásitos para los médicos o como los sapos para tu mamá y yo sabía muy bien que en parte la vida de mi papá estaba dedicada a luchar contra los parásitos a exterminarlos y que mi mamá les tenía a los sapos una fobia secreta e histérica por la que en la casa estaba prohibido incluso pronunciar la palabra que designaba a ese batracio si la hermanita Josefa me leía la tristísima historia de Genoveva de Brabante que me hacía llorar como un ternero y los relatos piadosos de otras terribles santas martirizadas de todo el santoral mi papá me leía poemas de Machado de Vallejo y de Neruda sobre la guerra civil española me contaba los crímenes cometidos por la santa inquisición contra las pobres brujas que brujas no podían ser porque brujas no hay ni conjuros que sirvan la quema del desventurado monje Jordano Bruno solo por sostener que el mal no existía puesto que todo era Dios y quedaba impregnado de la bondad de Dios y las persecuciones de la iglesia a Galileo y a Darwin por haber quitado del centro del universo a la tierra y del centro de la creación al hombre que ya no estaba hecho a imagen y semejancia de Dios sino a imagen y semejancia de los animales cuando yo le contaba de las torturas y sufrimientos de las santas que me había leído por la tarde la monja con terribles hogueras violaciones carnales y senos cercenados mi papá sonreía y me decía que si bien era cierto que los mártires de los primeros años del cristianismo habían sufrido un martirio eródico pues se dejaban por los romanos con tal de defender la cruz y la idea del dios único contra los múltiples dioses paganos y aunque fuera admirable tal vez que hubieran soportado con ánimo impasible el martirio del fuego de los leones o de las espadas su heroísmo en todo caso no había sido superior ni más doloroso que el de los indios martirizados por los representantes de la fe cristiana la hazaña y la violencia de los cristianos en américa no había sido inferiores a las de los romanos contra ellos en la vieja europa cuando los cristianos habían masacrado a los indios o combatido a los herejes y paganos lo habían hecho con el mismo salvajismo romano en nombre de esa misma cruz por la que habían padecido martirio los conquistadores cristianos martirizaron a otros seres humanos y arrasaron con templos pirámides y religiones mataron dioses venerados y desaparecieron lenguas y pueblos completos con tal de extirpar ese mal representado por comunidades con otro tipo de creencias ultraterrenas generalmente politeístas y todo esto para imponer con odio la supuesta religión del amor al prójimo el dios misericordioso y la hermandad entre todos los hombres en esa danza macabra que las víctimas de la mañana se convertían en los verdugos de la tarde las opuestas historias de horrores se neutralizaban y yo solo confiaba con el optimismo que me transmitía mi papá en que nuestra época fuera menos bárbara una nueva era casi dos siglos después de la revolución francesa de real libertad igualdad y fraternidad en la que se tolerarían con ánimo sereno todas las creencias humanas o religiosas sin que por esas diferencias hubiera que matarse aunque me contara las historias vergonzosas del cristianismo guerrero para comentar las torturas parecidas por sus mártires mi papá no había dejado de sentir un profundo respeto por la figura de jesús pues no encontraba nada moralmente despreciable en sus enseñanzas salvo que eran casi imposibles de cumplir sobre todo para los católicos recalcitrantes tan hipócritas quienes por lo tanto vivían en la más honda de las contradicciones vitales también le gustaba la biblia y a veces me leía pedazos del libro de los proverbios o del eclesiastés y aunque le parecía que el nuevo testamento era mucho menos buen libro que el antiguo literariamente hablando reconocía que moralmente en los evangelios había un salto hacia adelante y un ideal de comportamiento humano mucho más avanzado que el que se desprendía del más bello pero mucho menos ético pentateuco donde estaba permitido azotar a los propios esclavos y se portaban mal hasta provocarles la muerte había muchas otras lecturas en la casa pías y profanas mi papá aunque a veces compraba la revista selecciones y me leía la sección que se llamaba la risa remedio infalible se saltaba las partes donde hablaban pestes del comunismo con sórdidos ejemplos del gulaj porque no quería creer en eso y le parecía pura propaganda y más bien me regalaba para compensar libros editados en la unión soviética recuerdo al menos tres el universo es un vasto océano de valentina tereskova la primera astronauta mujer otro de yuri gagarin donde el pionero del espacio decía que se había asomado al vacío sideral y allí tampoco había visto a dios lo cual para mi papá era una demostración boba y superficial pues bien podía dios ser invisible y el más importante que mi papá me leía explicándome cada párrafo el origen de la vida de alexan oparín donde se relataba de otra manera la historia del génesis y sin intervención divina de modo que yo pudiera resolver con explicaciones científicas las primeras preguntas sobre el cosmos y los seres vivos con un químico caldo primordial bombardeado por radiaciones estelares durante millones de años hasta que al fin había surgido por accidente o por necesidad los primeros aminoácidos y las primeras bacterias en el lugar que antes había ocupado el poético libro con los siete días de milagrosos relámpagos y repentinos descansos de un ser todopoderoso que misteriosamente se cansaba como si fuera un labrador todavía conservo estos libros firmados por mí en 1967 con esa incierta caligrafía de los niños que apenas están aprendiendo a escribir y con la firma que usé durante toda la infancia Héctor Abad III me la había inventado para terminar las cartas que le mandaba a mi papá durante sus viajes a Asia y le daba esta explicación Héctor Abad III porque tú vales por dos a raíz de las conversaciones con mi papá más que por las buenas lecturas que yo no era capaz de entender todavía en el colegio a veces en secreto y a veces públicamente yo me alimentaba con los rusos en una hipotética guerra contra los americanos claro que esta fe compartida me duró poco pues liando a mi papá lo invitaron a hacer un viaje por la unión soviética a principios de los años 70 y comprobó que la propaganda de selecciones tenía mucho de verdad regresó con una desilusión absoluta sobre los logros del socialismo real y sobre todo escandalizado con los niveles insoportables del estado policial y sus atentados imperdonables contra la libertad individual y los derechos humanos vamos a tener que hacer un socialismo a la latinoamericana porque lo que es el de allá es espantoso decía mi papá aunque con cierto pesar de tenerlo que reconocer él creía sinceramente que el futuro del mundo tenía que ser socialista si queríamos salir de tanta miseria e injusticia y en algún momento hasta su viaje a Rusia pensó que el modelo soviético podría ser el bueno esta creencia suya opuesta a la de mi mamá que cuando estuvo en la Habana viendo la revolución cubana con buena rima les dijo que ella prefería la revolución mexicana se reflejaba hasta en las cosas más simples y cotidianas cuando yo tenía un año era un bebé calvo blanco y rechoncho y mi papá y mi mamá discutían a quien me parecía más ella aseguraba que yo era casi igual a Juan vigésimo tercero el papa del momento y él en cambio sostenía que me parecía más a Nikita Khrushchev el secretario general del partido comunista soviético mi mamá debió de ganar la discusión pues la finca donde pasamos las vacaciones de ese año no terminó llamándose el Kremlin sino Castel Gandolfo bueno amigos como pueden notar pues el silencio es bastante les pido una vez más disculpas pero mira que este capítulo es bastante interesante además de que es muy largo 33 minutos 30 minutos leyéndolo y eso es Colombia quizás hay algunos amigos que están escuchando este audio están leyendo este libro de otros países Colombia siempre ha sido un país que se ha debatido entre la religión la ciencia entre los principios conservadores de esa familia como unidad básica de la sociedad y que lo es pero que es una unión que tiene que ser bajo matrimonio además de ser una unión heterosexual no cabe en las posibilidades del radicalismo de derecha que una pareja de homosexuales se casen aunque hoy en día Colombia es legal claro siempre ha sido un debate también de poderes creo que la religión con esto de la fe lo que hace es generar en los creyentes un sistema de sometimiento a través del miedo a la muerte donde creemos en un dios y en un infierno y que pues tú al estar condenado a uno de esos dos sitios entonces procura ser bueno y ser santo para que vayas al cielo eso hace la fe la fe es una razón condenatoria de la vida que no tiene un sustento teológico afirma Nietzsche claro está la posibilidad que plantea el papa de Héctor Abad al decir que dios no existe y que dios podría ser invisible si existiera y que si dios existiera pues hay que ver si es bueno o si es bueno con las criaturas creo que si bien los dioses en distintas culturas siempre han sido construidos desde la ideología de los pueblos por dar razón al mundo y por eso llamamos narraciones míticas desafortunadamente el ser humano al crear estas divinidades consigo creó unos principios escribió algunos libros que lo constituyó como religión y que pienso yo que la religión aparte de la católica han existido otras como el islamismo han como dice el capítulo impuesto con otros su ideología exterminando lengua lenguas exterminando pueblos exterminando civilizaciones patrimonios culturales por cuestiones religiosas y eso es bastante bastante triste y que estas religiones hayan llegado también a la vida política y mezclar la política con la religión creo que no tiene ninguna relación lo político con lo religioso en la medida en que si alguien no comulga con la religión que está dirigiendo el partido político pues prácticamente se le está imponiendo una forma de vida en la cual ese ciudadano estará siempre en contra e intentará pues asumir ciertas actitudes de revolución ciertas actitudes aparentemente de rebeldía pero de reclamo de sus derechos y sobre todo el derecho a la diferencia entonces pues es interesante ver la genealogía de como la descendencia de Héctor Abad Faciolince llega a ser muy 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 conservadora pero que unos pequeños pilares de esa descendencia como su papá fueron capaces de desligarse del conservatismo entrar al liberalismo y aceptar que los seres humanos somos distintos y que los seres humanos podemos ser más razonables y que todas los mártires de la religión no compensan ni producen la compasión que podría compensar el hecho del exterminio que hizo la religión católica en muchos países del mundo y en fin pero bueno esto es un gran debate largo debate yo creo que dije muchas cosas que no tendrían ni ton ni son o no se relacionaban la una con la otra pero es que cuando uno se pone a hablar de religión pues entonces surgen surgen muchos 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 temas sobre los cuales uno puede hablar pero bueno continuemos esta sesión va hasta el capítulo 16 creo que va a ser una de las sesiones más largas pero bueno disfrutemos la lectura y continuemos capítulo 14 bueno mis queridos amigos de lecturas a blanco y negro disculpen tanta demora en subir la tercera parte de el olvido que seremos pero es que tuve dos percances uno de salud que tuve bastante congestión entonces cuando iba a leer estornudaba mucho tosía mucho me daban ganas de acostarme bueno en fin lo que hace un malestar general y otros días tuve fue el computador o desde donde hago mis grabaciones en el hospital también porque sufrió fallas técnicas pero bueno luego de estas dos largas semanas vamos a continuar leyendo la tercera parte les causará curiosidad que este mensaje lo esté dando yo después de leer el capítulo 13 pero es que el capítulo 13 lo leí antes de que sucedieran todas estas novedades que les cuento y bien una vez más está aquí al lado mío al lado mío perdón mi compañero Jason quien tendrá el privilegio de leer este capítulo número 14 pues yo no me curo del todo pero nos hemos dado cuenta que los lectores y los oyentes de este canal han disfrutado la lectura de las dos primeras partes entonces no siendo más doy la bienvenida a mi amigo y todos sus libros ahí listos en la página 14 perdón en el capítulo 14 hola a todos mi nombre es Jason amigo acá de Andrés y estoy muy contento de poder otra vez encontrarnos en este espacio para leer de nuevo este bello libro que es el olvido que seremos ante todas mis inquietudes mi papá me leía pedazos de la enciclopedia que teníamos en inglés o trozos de los grandes autores necesarios para una liberal educación como decía el prólogo de la colección de clásicos de la enciclopedia británica unos 50 volúmenes encuadernados en falsa piel con las obras más importantes de la cultura occidental en las guardas de cada volumen de la collier había unos recuadros con la historia cronológica de los grandes avances de la civilización desde el invento del fuego y de la rueda hasta los viajes espaciales y el computador lo cual indicaba ya desde las pautas una gran fe en el progreso científico que nos conduciría siempre hacia algo mejor si yo le preguntaba a mi papá sobre la distancia de las estrellas o sobre cómo venían al mundo los bebés o sobre terremotos dinosaurios o volcanes recurría siempre a las páginas y a las láminas de la enciclopedia collier también me mostraba un libro de arte que solo muchos años después supe que era importante la historia del arte de Ertz-Gonbridge cuando mi papá estaba en la universidad yo abría este libro muchas veces aunque siempre en la misma página Es historia del arte fue la primera revista pornográfica de mi vida junto con el mamotreto de la Real Academia en formato gigante donde yo buscaba las palabras groseras pues como estaba en inglés yo solo miraba las láminas y la pintura en la que siempre me detenía más tiempo con una gran confusión mental y fisiológica era un cuadro que mostraba a una mujer desnuda el pubis apenas semicubierto por unas ramas que amamantaba a un niño mientras un hombre joven lo observaba con un bulto protuberante entre las piernas al fondo se ve un relámpago y el trueno de aquel cuadro fue como el estallar de mi vida erótica en ese tiempo el nombre de la pintura o del pintor no tenían importancia para mí pero hoy sé conservo el mismo libro que se trataba de la tempestad de Giorgione y el cuadro fue pintado a principios del cinquecento las formas llenas y carnosas de esa mujer me parecían lo más perturbador y apetecible que había visto hasta ese momento con la excepción tal vez del rostro perfecto de mi primer amor en la escuela primaria una niña de la clase a la que nunca tuve el valor de dirigirle la palabra Nelly Martínez una muchachita de rasgos angelicales y que si no estoy mal era hija de un aviador lo cual la hacía aún más aérea misteriosa e interesante ante mis ojos cuando me sacaron del colegio mixto en el que estudié durante la primaria y me metieron para mayor confusión de ideas e influencias a ese gimnasio donde mi tío Javier del Opus Dei trabajaba como capellán fue una lástima que todos los cuerpos susceptibles de algún erotismo tuvieran que ser ya que no había otros los de mis compañeros varones que estudiaban en el gimnasio conmigo si alguno tenía rasgos faciales femeninos o nalgas muy protuberantes o caminado de hembra en una confusión inevitable de sentimientos y palpitaciones los más arrechos nos arrechábamos con ellos también en esto pasaba de un extremo a otro el colegio era el reino de la religión represiva medieval blanca y clasista pues mis compañeros pertenecían casi todos a las familias más ricas de Medellín y era un mundo duro y masculino de competencias golpes y severidad todo envuelto en el terrible temor del pecado y de la obsesión por el sexto mandamiento con una enfermiza manía sexofóbica mediante la cual se intentaba reprimir a toda costa una sexualidad incontrolable que se nos salía por los poros alimentada por chorros de hormonas juveniles aquella cruzada de nuestros maestros contra el sexo era lo que se decía una misión imposible y el mismo fundador de la obra en unas películas propagandísticas que nos hacían ver en la biblioteca hablaba del heroísmo de la castidad nunca se me olvida que en una de esas películas monseñor escriba de Balaguer hoy santo según dictamen de la santa madre iglesia después de hablar de las victorias de Franco contra los rojos en España y de recomendarnos con furia intransigente la castísima virtud de la pureza se quedaba mirando a la cámara con ojos penetrantes y sonrisa maliciosa mientras decía lentamente esta frase ¿no creéis en el infierno? ya lo veráis ya lo veráis el padre Mario que había reemplazado a mi tío como capellán y a quien no se le podía decir padre pues padre había uno solo y era el padre monseñor escriba siempre empezaba igual sus entrevistas individuales de dirección espiritual a las que cada semana íbamos pasando por turnos hijo ¿cómo está de pureza? y creo que sus mañanas y tardes consistían en el deleite vicario e inconfesable de asistir una tras otra como en una larga sesión de pornografía oral a las minuciosas confesiones de nuestro irreprimible ser de sexo el padre Mario quería siempre detalles más detalles con quién y cuántas veces y con cuál de las manos y a qué hora y en dónde y uno le notaba que esas revelaciones aunque las condenara de palabra le atraían de una manera enfermiza tenaz y que su insistencia en el interrogatorio lo único que revelaba era su ansia por explorarlas al atardecer luego de esos interminables y aburridos días de colegio con profesores mediocres salvo un par de decepciones yo volvía después de un alarguísimo recorrido en bus desde Sabaneta hasta Laureles en extremo opuesto del valle de Urrá al universo femenino de mi caso llena de mujeres allí también el sexo estaba oculto negado y hasta tal punto que cuando éramos más pequeños y nos bañábamos a todos juntos para ahorrar agua caliente en la bañera que había en el cuarto del doctor Sounders por idea de la hermanita Josefa a mis hermanas le permitían desnudarse y mostrar su curiosa rajadura en forma de ranura de alcancía entre las piernas pero a mí no se me permitía quitarme los calzoncillos por esa rara trinidad única en la familia que me brotaba en la mitad del cuerpo solo mi papá que en cambio estaba dispuesto a ducharse en peloto conmigo y que les explicaba a mis hermanas con dibujos explícitos e inmensos la manera en que se hacían los hijos cuando regresaba de la universidad por la noche restablecía el equilibrio y aclaraba con generosidad y dedicación todas mis dudas desmentía a los profesores criticaba a las monjas por su espíritu medieval y mojigato sacaba al infierno de la geografía de la ultratumba que quedaba reducida a una terra incógnita y restablecía el orden en el caos de mis pensamientos entre dos pasiones religiosas insensatas una masculina en el colegio y otra femenina en la casa yo tenía un asilo nocturno ilustrado mi papá bueno amigos entonces así concluimos con la lectura de mi compañero jason les pedimos que disculpen quizá los los errorcitos las palabras más leídas que hubo pero ustedes saben que intimidan siempre cuando uno va a leer en voz alta algún texto que no se ha leído antes pues causa cierto nerviosismo y bien dejemos así y sigamos entonces con la lectura número 15 y al final estaremos haciendo los comentarios o en los intermedios todos ahí capítulo número 15 y arrancamos porque había cedido mi papá que había estudiado en colegios públicos laicos y había permitido que a mí me educaran en un colegio privado confesional supongo que tuvo que resignarse a eso ante la ineluctable decadencia que hubo en Colombia hacia los años 60 y 70 de la educación pública debido a los profesores mal pagos y mal escogidos agrupados en sindicatos voraces que permitían la mediocridad y alimentaban la pereza intelectual debido a la falta de apoyo estatal que ya no veía en la instrucción pública la mayor prioridad pues las élites que gobernaban preferían educar a sus hijos en colegios privados y el pueblo se las arreglaba como mejor pudiera a causa también de la pérdida del prestigio y el estatus de la profesión docente y la pauperización y crecimiento desmedido de la población más pobre por este conjunto de motivos y muchos otros la escuela pública y laica entró en un proceso de decadencia del que todavía no se recupera por eso mi papá molesto pero resignado incapaz de negar la realidad había dejado que mi mamá más práctica se encargará de la elección del colegio uno femenino para mis hermanas y uno masculino para mí necesariamente privado que en el caso de Medellín era también sinónimo de religioso ella metió a mis hermanas con las monjas de la enseñanza y de Marie posepil donde ella misma había terminado el bachillerato y para mí pensó después de los años de kinder que hice allá mismo y después de los primeros cursos de primaria que realicé en la escuela del barrio donde no había bachillerato que lo mejor sería meterme al colegio de la compañía de Jesús el San Ignacio porque los jesuitas llevaban siglos de experiencia educando muchachos y al menos de eso tenían que saber una tarde después de pedir cita con el rector fuimos juntos allá para solicitar un cupo recuerdo que el rector el padre de Jorge Goyos después de obligarnos a una antesala mucho más larga de lo necesario pues era evidente que estaba solo como acostumbraban a ser las gerentes de todas las compañías nos acogió con una frialdad y una distancia que imponían un respeto reverencial nos recibió ya de pie como hacía aquel personaje del gato pardo para no mostrarle a mi mamá que se levantaba y sin ningún preámbulo tratándola de usted empezó a interrogarla sin contestar siquiera a su saludo jorge jorge cuánto tiempo cómo estás qué la traes señora por aquí de inmediato me di cuenta de que la cosa pintaba mal pues ella me había dicho en la casa antes de salir que todo sería muy fácil pues jorge había sido amigo de ella toda la vida sobre todo en la juventud antes de irse de cura con los jesuitas ese señora indicaba que mi mamá ya no podría decirle jorge de nuevo sino padre hoyos o incluso señor rector como el motivo de la visita era obvio y los puestos en su colegio limitados y muy apetecidos él había asumido a conciencia su posición de privilegio perdón de persona que puede hacer o negar un favor vengo padre a pedirle un puesto en el colegio para mi hijo que ya está terminando la primaria y aquí me acarició la cabeza para decir mi nombre compuesto mi edad y presentarme como un niño aplicado el padre hoyos contestó sin hacer ningún gesto de presentación y sin hacernos sentar ah señora eso no es tan fácil como cree por muy buen estudiante que sea el niño mire yo tengo aquí tres cajones el rector se dirigió a un archivador y lo fue abriendo uno por uno muy despacio para que viéramos dentro de las pilas de solicitudes de admisión este primero yo lo llamo el cielo y es para los alumnos que entran directamente mi mamá que sabía mejor que yo para donde iban las cosas le dijo y estoy segura de que nosotros no estamos ahí exacto luego viene el cajón del purgatorio que es este donde pondremos la solicitud de su niño ¿cómo se llama? mi mamá se lo repitió y él pronunció mi nombre muy despacio sílaba por sílaba con extrema ironía Héctor Joaquín para estos tenemos que hacer un análisis muy minucioso de la familia de origen para saber si entran o no entran si puede haber en el seno del hogar alguna influencia negativa y aquí abrió mucho los ojos como subrayando la insinuación maligna o perniciosa desde el punto de vista moral o doctrinal aquí se detuvo un momento todo el tiempo con los ojos de par en par mirando fijamente a mi mamá como para dejar que ella viera con los ojos de la imaginación a ese médico calvo y de gafas que despertaba tanta rabia en toda la ciudad y finalmente viene el cajón del infierno que pertenece a aquellos que no tienen ni la más remota esperanza de entrar aquí que a veces entran allí directamente y otras caen como atraídos por la gravedad desde el purgatorio de arriba aquí mi mamá no aguantó más y con esa sonrisa lejana que había aprendido quizá en el trato con su tío el arzobispo con esa simpatía displicente que ha sido siempre su manera de poner a los demás en su sitio no dudó un instante en contestar cambiando bruscamente de tono y de pronombre ay Jorge podés ponernos de una vez en el infierno que yo voy a pedir cupo en otro colegio perdona la molestia y hasta luego y al decir esto me tomó de la mano dimos media vuelta y salimos precipitadamente de la rectoría del San Ignacio sin dar la mano ni volver la vista atrás para estudiar la cara del padre rector a quien no volvimos a ver nunca en la vida es momento pertinente de hacer comentarios debido a que el contenido que nos acaba de presentar el autor de la obra es muy significativo porque primero está hablando de esos inicios sexuales que tiene todo adolescente y de como le tocó cargar a cuesta una cruz enorme que fue la que le impusieron desde la religión católica al autor y como mediante una falsa doctrina de moralidad y de buenos modales cargó con este yugo y como su padre un hombre de libre pensamiento liberal e ilustrado cada vez que llegaba por la tarde a la casa le enseñaba y le mostraba al autor del libro que hay otra otra realidad y hay otra manera de mirar aquello que él está por lo que él estaba padeciendo y en el otro en el siguiente capítulo y como la religión y en este caso la doctrina de la iglesia católica permeó tanto la sociedad de su momento es decir la Antioquia y especialmente el Medellín de los años 60 y 70 que todo aquel que no estuviera afiliado con su ideología era enemigo público pues así como lo acabamos de ver bueno yo de mi parte pienso que el papá de Héctor Abad ha sido como la muestra viva de que no se necesita ser católico para ser un buen ciudadano cierto ni se necesita ser católico o religioso para hacerle bien a la sociedad es más si uno mira el libro el contenido de esta de esta historia es ver como la iglesia en este capítulo por ejemplo es elitista al querer transformar un archivador de tres cajones en cielo purgatorio infierno y me encanta la actitud de la mamá como diciendo no lo necesitamos hay más colegios y ya como el factor dinero y aún la opulencia de ser cura este señor Jorge olvida la amistad que tuvo con la mamá de Héctor y retomando porque suelo divagar muchas veces lo del concepto del padre en la obra siempre ha sido un revolucionario todos los 15 capítulos es la voz de Héctor Abad recordando a su padre como el que lo salvó de esa doble moral de la iglesia de esas concepciones religiosas de la iglesia que llegan a ser innecesarias en la vida de un ser humano porque no son benéficas porque son autoritarias en la medida en que todo lo de la iglesia es impuesto cierto hasta mira lo de la educación y triste saber que la educación pública en Colombia siempre ha sido un problema porque hoy en día no es que sea del todo bien claro hay muchos subsidios hay educación gratuita en las primarias públicas pero no tienen condiciones ni los maestros ni los estudiantes para desarrollar una buena educación y saber también desde la fecha que no hay maestros y si no hay maestros no hay una sociedad que piense no hay una sociedad crítica no hay una sociedad sensible entre las realidades políticas entre las realidades del arte entre las realidades humanas sociales culturales etcétera bueno ya veremos más sorpresas en el avance de la lectura del libro bueno cuéntanos no sino que le voy a apuntar otra cosa que me ha gustado del libro y es como él va haciendo el empalme entre varios focos de escritura porque va narrando la relación que tenía él con su padre con su mamá con su familia y a la par va haciendo una denuncia social de su momento histórico es decir nos va mostrando otra realidad o sea él nos va contando de toda su vida al lado de su familia de su papá la importancia que el papá ha tenido con él y a la par nos va mostrando esa realidad social la otra cara entonces es muy sabroso de leer eso porque uno va ampliando su campo de acción en varios puntos y se va enterando otras cositas que resultan indispensables para poder comprender la obra bueno amigos sigamos leyendo porque esto se pone cada vez más interesante capítulo 16 así fue como terminé estudiando en el gimnasio los alcázares establecimiento asesorado espiritualmente por el opus dei así decían donde me recibieron de mi de inmediato gracias a la influencia de mi tío Javier cura de la obra y pasando por alto esta vez la ideología perniciosa de mi papá para mí ese colegio tenía una ventaja adicional y era que dos primos míos estudiaban allá Jaime Andrés y Bernardo ambos de mi misma edad y eso me hacía confiar en que sería más fácil la experiencia de nuevo que implica siempre un peaje de tormentos y burlas en cualquier colegio tal vez yo insistí en que me metieran ahí sin pensar para nada en el asunto religioso y a lo mejor por eso mi papá no puso resistencia porque era raro que él que en las reuniones familiares siempre tenía terribles discusiones con el tío Javier por motivos religiosos y ambos se acaloraban y subían la voz al discutir sobre el problema del mal se hubieran plegado a mi antojo o a la sabia presión leve pero insistente de mi mamá tal vez le pareció que todo eso formaba parte de un destino irremediable con el que más valía no luchar así como los monasterios en el medioevo eran el único sitio donde podía refugiarse cualquiera que tuviera vocación de estudioso también ahora era una señal de los tiempos y de nuestro país que en nuestra ciudad no hubiera sino colegios confesionales al menos con un nivel académico decente donde pudiera estudiar un hijo suyo además pensaría que eso de vivir en contra podría contribuir a probar y afirmar algunas de las creencias distintas por las que él me iría conduciendo aunque si lo pienso mejor yo creo también que para esos años él era víctima todavía de una lucha interior trataba de educarme a mí como no creyente que era lo que él racionalmente quería hacer con el fin de librarme de todos esos fantasmas de represión y culpabilidad religiosa que lo habían atormentado durante toda la vida pero al mismo tiempo en parte por no contradecir las creencias de mi mamá y en parte porque confiaba en que la educación impartida por los curas era mejor o siquiera menos mala más seria y rigurosa más disciplinada dejaba el razonamiento a medias y permitía que las cosas fluyeran como fueran saliendo sin oponer resistencia con ese espíritu tolerante que admitía que todas las ideas fueran expuestas en toda su amplitud antes de tomar partido por lo que uno considerara menos pernicioso o más benéfico no tendría sentido arrepentirse de algo que dependió tan poco de la voluntad y tanto de las circunstancias de haber nacido en ese momento de la historia en este rincón de la tierra en ese entorno familiar y no en otros tuve la suerte digámoslo así porque a todo conviene verle el lado positivo de ser educado pues así era en los alcázares en una tradición escolástica que al menos respetaba el rigor de la lógica aristotélica y creía que las verdades de la fe se podían acceder por la razón siguiendo las sutilezas mentales del doctor de la iglesia santo tomás de aquino más hábil y certero hubiera sido meternos por el camino menos racional de san agustín mucho más resbaloso en el momento de rebatir pues no apelaba a la razón sino a las corazonadas no obligaban a leer autores menores de la escuela tomista más recalcitrante el criterio de Belmes los pensamientos retorcidos de Monseñor Escrivá de Balaguer las diatribas de los educadores de la falange española contra el materialismo ateo el laicismo moderno y cosas así al mismo tiempo en la casa mi papá me ofrecía antídotos caseros contra la educación escolar y las lecturas del colegio todas impregnadas de patrística y filosofía católica mi papá oponía otros libros y otras ideas que me convencían mucho más y si en clase de religión o de ciencia se pasaba por alto la teoría evolucionista o se decía que no había sido comprobada a saciedad o si en clase de filosofía despachaban en tres patadas a Voltaire de Alambert y Diderot en la biblioteca de mi papá era posible aplicarse vacunas con pequeñas dosis de ellos mismos que me inmunizaran contra su destrucción o con Nietzsche y Schopenhauer con Darwin o Huxley y las pruebas de Leibniz y Santo Tomás de la existencia de Dios podían ser tratadas con el antibiótico de Kant o de Hume que hacía una gran crítica de los milagros o con el más accesible y juguetón escepticismo de Borges y sobre todo con la claridad refrescante del gran Beltrán Roussel que era el ídolo filosófico de mi papá y mi libertador mental es impresionante aquí como en un párrafo nos hace toda una bibliografía de los autores que perfectamente llegan a teorizar la teología a criticarla a argumentarla a devastarla a romperla y como este niño que hoy en día es el escritor del libro pues tiene ese panorama religioso por parte del colegio pero también filosófico por parte del papá creo que fue una una biblioteca bastante envidiable es muy sublime todo el recorrido que hace desde los atomistas hasta llegar a Roussel que es uno de los filósofos más representativos del siglo XX y pues hay cualquier cantidad de pensadores y casi todos enfocados a lo mismo el libre pensamiento como solución a los problemas vitales sean del hombre o sea de Dios o sean de la naturaleza es realmente impresionante bueno y luego de este banquete entonces sigamos leyendo ya al menos ya conocemos cómo es la biblioteca del papá Héctor Abad en últimas en asuntos de religión creer o no creer no es sólo una decisión racional la fe o la falta de fe no dependen de nuestra voluntad ni de ninguna misteriosa gracia recibida de lo alto sino de un aprendizaje temprano en uno u otro sentido que es casi imposible de desaprender si en la infancia y primera juventud se nos inculcan creencias metafísicas o si por el contrario nos enseñan un punto de vista agnóstico o ateo llegados a la edad adulta será prácticamente imposible cambiar de posición los niños nacen con un programa innato que los lleva a creer acríticamente en lo que afirman con convicción sus mayores es conveniente que sea así pues que tal que naciéramos escépticos y ensayáramos a cruzar la calle sin mirar o a probar el filo de la navaja en la cara para ver si corta de verdad o a intentarnos a internarnos en la selva sin compañía creer a ciegas lo que le dicen los padres es una cuestión de supervivencia para cualquier niño y en eso caben los asuntos de la vida práctica como también las creencias religiosas no creen en fantasmas o en personas poseídas por el demonio quienes los han visto sino aquellos a quienes se los hicieron sentir y ver aunque no los vieran desde niños a veces unas pocas personas ebrias de racionalidad al creer recapacitan y por algunos años optan el punto de vista descreído aunque hayan sido educados de un modo confesional pero cualquier fragilidad de la vida vejez o enfermedad los vuelve tremendamente susceptibles a buscar el apoyo de la fe encarnada en alguna potencia espiritual solo quienes estén desde muy temprano en la vida expuestos a la semilla de la duda podrán dudar de una u otra de sus creencias con una dificultad adicional para el punto de vista que desconoce la vida espiritual en el sentido de seres y lugares que sobreviven después de la muerte o que son preexistentes a nuestra propia vida que consiste en que probablemente por una cierta agonía existencial del hombre y por nuestra torturadora y tremenda conciencia de la muerte el consuelo de otra vida y de tener un alma inmortal capaz de llegar al cielo capaz de transmigrar será siempre más atractiva y dará más cohesión social y sentimiento de hermandad entre personas lejanas que la fría y desencantada visión en la que se excluye la existencia de lo sobrenatural los hombres sentimos una honda pasión natural que nos atrae hacia el misterio y es una labor dura y cotidiana evitar esa trampa y esa tentación permanente de creer en una indemostrable dimensión metafísica en el sentido de seres sin principio ni final que son el origen de todo y de impalpables sustancias espirituales o almas que sobreviven a la muerte física porque si el alma equivale a la mente o a la inteligencia es fácil de demostrar basta un accidente cerebral o los abismos oscuros del alma del mal de alzheimer perdón que el alma como dijo un filósofo no solo es inmortal sino que es mucho más mortal que el cuerpo definitivamente es que el tema entre la fe y la razón siempre será un debate pero coincido mucho en decir que los niños creen acríticamente por ejemplo yo que nací en hogar cristiano he dicho que me he rehabilitado en la medida en que dejé de asistir a las iglesias a las congregaciones dejé de gastar tiempo en en habladurías pastorales pero me es ya difícil desligarme de esos principios que me enseñaron allá que he hecho yo los he transformado a partir de las nuevas lecturas que he tenido creo que la vida cristiana le aporta la vida del ser humano en la medida en que busca una vida sana una vida que le permita vivir feliz que las parábolas son muy lindas que la biblia como texto literario llega a ser un libro supremamente bello en todo el antiguo testamento las historias del pueblo de israel son muy interesantes lo triste es como las iglesias le han puesto una cantidad de simbología a eso y han permeado han alienado la mente de los niños la mente de sociedades completas y que fue la religión caótica en la medida en que desde la edad media cuando se constituyeron como inquisición y luego a través de concordatos se unieron políticamente a los estados afectaron ya de manera abrumante a todos los pueblos del mundo porque no es solamente hablar de religión como religión católica sino hablar de religión como budismo islamismo entre otras que llevan ya a la vida de los seres humanos a ser extremistas pero bueno es interesante la posición y la explicación que hace Héctor Abad de eso de como los niños van creyendo y que es necesario en la vida pero también es necesario transformarlo argumentarlo transformarlo y adaptarlo a mi modo personal de vida y sabe Andrés su comentario en cuanto a las creencias acríticas o creyentes que se pueden forjar en la infancia también hubo un detalle en este apartado en este capítulo que a mi me llamó mucho la atención y me encantó y fue ver como la intención comunicativa de la obra es hablar sobre la relación que él tuvo con su papá y como él lo convirtió en el hombre que es actualmente ahí hay algo que me me ha gustado mucho de la novela yo personalmente no me lo esperaba y es que él va glosando se va abordando otros temas sin salirse obviamente de hablar de su padre y en este caso comenzar a hablar del problema de la razón y la fe eso para mi fue genial en la medida de los pocos capítulos que hemos leído y que yo he tenido la oportunidad de acompañar a Andrés siempre hay muchas reflexiones porque los primeros se reflexionó de el papá el cariño ese ser sobreprotector y de una otra manera ese ser que ayuda a forjar un pensamiento diferente en este hombre hemos visto por ejemplo lo de denuncia social religiosidad el día a día de cómo estaba constituido la sociedad de Medellín en los años 60 y 70 ahora nos encontramos con esta gran sorpresa del debate de la religión la fe lo racional y no voy a dejar de hablar obviamente de la parte sexual ese descubrir de Héctor Abad cuando estaba en su primera adolescencia creo que esos son como los comentarios que hago por el momento bueno amigos y así terminamos entonces esta tercera sesión de lectura espero les haya gustado mucho me alegra que esté aquí acompañándonos mi amigo Jason que le decimos con cariño el loco porque cuando uno lee acompañado pues se moviliza más la palabra como ustedes habrán podido notar bien vamos a dejar hasta aquí ya que llevamos más o menos una hora corrida y vamos a continuar la próxima sesión con el siguiente título a partir del capítulo 17 entonces esperamos no demorarnos tanto en la lectura de este libro les pido nuevamente mil excusas pero bueno sigamos disfrutando la lectura de este libro y nos veremos en una próxima sesión saludos